Hey muy buenas y tuve aquí Sokamentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos en Call of Duty Mobile y estamos en el servidor de pruebas Probando pues vaga redundancia todo lo nuevo que han metido el día de ayer, vale? Porque como sabéis ayer justamente subí un vídeo en el juego normal, en el emulador Y probamos la racha del Dragonfire Hace dos días probamos Scrapyard y la racha de Goliath Y bien, yo cuando estoy grabando esto que es hoy, vosotros lo veréis mañana Han metido en este caso tres cosas, vale? Vamos a ir en primer lugar a creación de clase para que veáis Vamos a jugar con esta, bueno, primera partida ha sido en modo Snipers Y luego ha sido con esta clase, pero bueno Han metido el Tomahawk, vale? Que se puede lanzar al igual que pasaba en rebota-rebota Luego también aparte de eso han metido la Colmena o Hive Que básicamente es la de Black Ops 3 Es como una especie de minillas con bichos que la pisa Automáticamente se comen los bichos y muere Y luego también han metido, que es lo que vamos a jugar En multijugador, el mapa de Cage, vale? Random, bueno, que no sé por qué se ha salido para atrás Está un poco bugueado esto, tienen que arreglarlo Ahí está Mapa de Cage, que lo vais a ver, es un mapa completamente nuevo No me acuerdo ningún Call of Duty que lo tuviese Hay alguno parecido de DLC de Black Ops 2 Pero no es exactamente igual, así que Es un mapa completamente nuevo Ya me lo he aprendido bastante pequeño Lo que pasa que solo han puesto Frontline y Snipers Así que es un poco en E porque no puedes pillar Spawn Porque en Frontline los enemigos tienen protección de Respawn Así que es como no puedes matarlos Tienes que irte y luego volver a encararles Pero bueno, han quedado buenos vídeos porque ha sido variado He jugado con el Sniper como os digo primero Hemos sacado algún Goliath, he tirado algún Tomahawk Hemos sacado la Colmena En el modo Sniper no puedo utilizar Especialista Así que lo veréis en el segundo gameplay Pero bueno, está bastante bien Así que ya os dije que todo lo que vayan trayendo el servidor de pruebas Os lo traeré Así que bueno, pues en este caso es el turno de tres cositas Ya sabéis que aquí estoy jugando En primer lugar en Servidor de A Tomar Por Culo De Singapur, así que me va bastante lagueado Ya lo vais a ver en algunos gameplays Y estoy jugando con el Táctil Sabéis que mi especialidad es jugar en emulador Pero bueno, con el Táctil soy manquillo Pero tampoco tanto Está bien los gameplays que os he traído Así que nada gente, espero que os mole Vale chavales, ha tocado el modo de Snipers Y esto me viene a mí hiper mal Porque en primer lugar No voy a poder enseñar la Colmena en esta partida Y en segundo lugar Como voy con bastante lag Es complicado pegar Pero bueno, vamos a utilizar el Arctic Que creo que es un poco más fácil, sinceramente Y a ver que nos sale, vale Lo que pasa es que en el móvil el Arctic También puedo hacerlo de... Es que claro, yo cuando juego en emulador Tengo los controles diferentes, ¿no? Pero bueno, da igual A ver que sale Somos inmunes al nacer en este modo de juego Así que... ¿Alguien hace enfrente? Sí, ¿no? Ah, mierda Tengo manía de girar el stick a veces Cuando disparo Y eso hace que falle la bala, ¿sabéis? Es una manía mía muy tonta Por aquí abajo tenía gente, ¿no? Además aquí los spawns como que están en plan random, ¿no? ¿Dónde nacen? Ya os digo que el lag en este modo de juego Se puede notar bastante Aparte que yo no soy muy bueno con el táctil Vale, suelto otra Esa ha fallado Esa no Esa ha fallado Culpa mía Vale, necesito recargar, compañeros No os pongáis nerviosos Vale, vamos a hacerlo aquí, esto El marker Muerto Uno por aquí abajo Y no... Tengo ángulo Quickscope Uy, casi Pensaba que seguía para adelante el tío ¿Eso no le he dado? Juraría que sí, ¿eh? Goliat, Goliat ¡Lol! Si le dan la cabeza Eso no le puedo dar, no le puedo dar, no le puedo dar, no le puedo dar, no le puedo dar Ahora sí Si le dan la cabeza a ese tío A ese hombre Luego probamos la colmena De momento vamos a tirar el Goliat de nuevo Este viene a por mí No, no quiero encararte Me meto en el Goliat ¡Ah! Trolliado, ¿dónde estás? Se puede apuntar con el Goliat El otro día no lo estaba haciendo porque tenía desactivado el control de apuntar Pero igualmente Como yo solo juego con dos dedos No me viene muy bien apuntar con el Goliat Pero se apunta, lo tengo puesto aquí, ¿vale? ¿Veis? Se puede apuntar Por eso decía yo en plan de Es demasiado impreciso, ¿sabéis? Que no se puede apuntar Sí que se puede, lo que pasa es que yo lo tenía quitado Igualmente No lo... No sé Recomiendo que este control sea para lejos Por ejemplo así ahora Que tampoco sea la hostia de precisión Como veis Pero para una persona como yo que juega con dos dedos Apuntar no es buena idea Me está siguiendo alguien, ¿verdad? Hasta aquí arriba ¿Me van a matar? No me puedo deslizar con el Goliat, ¿no? Sería la polla Tengo bastante vida Pero como me tiran algún bazooka Que en este modo no... Lo bueno es que no pueden Me revientan ¿Dónde va este a intentar apuñalarme? Parguela Ahora jugaremos Voy a buscar Frontline Creo que es el otro modo de juego que han puesto Tampoco lo he hecho tan mal Como para estar con el Sniper Que ya os digo que soy noob Estaba inmune Por eso no le estaba dando Uy, sin que le da el marcador Espérate Voy a subirme al top con el Goliat Es que no puedo saltar con el Goliat Es un poco mierda Pensaba que podía rushear de por aquí Ven aquí, ven No huyas No huyas a tu destino ¿Veis? O sea, por tener el control ahí arriba Sin que le doy a los marcadores A veces por intentar apuntar Me cago en todo Pero bueno Iré sin apuntar y ya está Que si no es complicarse la vida ¿Dónde estáis? Te voy a quedar partida Bueno, ese igual sí que le Otra vez Este igual sí que le apunto ¿No? Me va a matar igualmente Pero bueno Voy a quedarme apuntando ¡Eh! Se está volando ¿Es hacker? Acabo de verle volando Tenacio tras un tío Vale Un friendly No ha dicho De Goliat Creo que yo también me he sacado otro Sí, creo que Creo que es ese compañero Y yo tengo otro Oye Había un tío volando por el mapa ¿No será hacker? Que estaba como por arriba ¿Habrá sido un bug o habrá sido un hack? Yo lo que más diría un bug Porque no creo que el tío Está haciendo rampas La verdad Eh... No me nacen por aquí Voy a quedarme apuntando Como un tryhard Me queda poca vida Pam, 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 pam ¿Dónde están, tío? Estarán por aquí abajo, ¿no? Por aquí debería haber gente ¿Estarán campeando en la casa de enfrente? Bueno, ya vamos a ganar Al final no me ha dado tiempo A sacar el otro Goliat Ahora voy a intentar buscar El modo de juego normal Para poder lanzar la colmena Y también algún Tomahawk Porque con esta clase no puedo, ¿no? En verdad han pillado bastante, ¿eh? O sea, pensaba que iba a banquear Mucho más con el Snape Salvo tiros raros que debería haber dado Y otros que he fallado yo Porque soy manco No ha estado mal el gameplay Tenemos frontline, chavales Así que vamos a utilizar la colmena Porque la otra no podía O sea, te quitarán el especialista Creo Por lo menos yo no me he fijado Que no lo tenía Ahora todos en el vídeo Ah, pues sí que tenías el especialista Tonto, sos Joto Vale, tranquilos, ¿eh? A ver si me voy a tener que poner aquí A dar cabezados Me he puesto una clase con la MSMC Ah, ya ha empezado esto, güey Estamos perdiendo además de bastante Bueno, y la conexión va muy bien Así que voy a rushear Como un enfermo por ahí con la MSMC Como comprenderéis, ¿vale? Enemy UAV Voy a rushearles, da igual todo Este nacido, no puedo matarlo Como rusheo, ¿eh? Es que la MSMC, aunque haya alaje, es muy buena Eh, inmune Ahí está Seguiremos remontar Está un poco lejos Estos van por abajo Vale, tenemos el Goliath Eh, ¿qué os parece si lo tiro ya, tío? Porque así me voy a hacer la colmena Pasa que aquí igual me matan Vale, vamos al Goliath rápido ¿No me matáis? Ahí está Ya estoy dentro Remontar esto sería demasiado bueno Aunque me... ¿Por qué no les doy? Hay un tío que va hiper lagueado Sobrecalentado Normal, si le he metido 80.000 ¿Lo matáis o dejáis que me mate? No, no, mi Goliath va F, ¿eh? No lo matan mis compañeros ¿Qué hacen? Ay, Dios mío Que se me han matado mi hijo Me han tirado piñas Creo que mi equipo son todo bots, ¿verdad? O algo así Porque si no, no lo entiendo Creo que voy mejor rusheando Que con el Goliath en esta partida, ¿eh? Tengo la colmena ya, no Vamos a seguir rusheando Enemigo a un Yo estoy tirándose al suelo Enfermo Enfermo de la vida Me meto por aquí Ah, no, quería tirar la colmena Oh, me han tirado una piña Eh, pero tío Muérete A ver, yo soy amigo del lag Y entiendo y comprendo el lag Te mueres, ¿no? Ahí está Vale, UAV Tiramos una colmena aquí Otra aquí Otra aquí Y se acabó Creo que he tirado bastante decente las colmenas Mira, ahí están comiendo otra Muere, perro Ese no se muere A ver, espérate Vale Espérate, espérate Corre Vale Tengo que seguir rusheando Para intentar remontar la partida Pero no prometo nada Se ha metido uno por aquí, ¿verdad? Me van a hacer uno en la cara Con spawn Ahí está, con protección Y lo voy a poder matar Eh, ¿qué ha pasado? Lag No, si al final me mata, tío O sea, me he teletransportado Delante suyo No entiendo exactamente el porqué Estaba esperando a que se le quites el spawn Bueno, yo qué sé Hemos perdido fijo, ¿vale? Voy a intentar tirar esto Al final no he tirado los... Estoy tan concentrado A intentar ganar Toma No le he dado, tío No se muere Gol ya rápido Gol ya rápido Gol ya rápido Vale Creo que todos mis compañeros son bots La verdad Oh, una piña Oh, vaya Oh, vaya Oh, vaya Hay uno campeando arriba con la ICR El cabrón Igual le puedo pillar Perdedito el que va por mí Sí, señor Ahí está Y me mata Como veis el Goliath parece muy cheto Pero realmente no lo es, ¿sabes? Si te saben contrarrestar con rachas O con bazocas O te disparan todos Ala, turnón Ni tan mal, ¿eh? O sea, esta partida no puedo hacer más Porque evidentemente Si son todo mi equipo bots Pues no hay más Es lo que hay Uy, casi lo mato a este Ha sido un buen gameplay de rusco En la MSMC Me ha gustado bastante Para lo manco que soy yo Con el tactic y tal Pero bueno, habéis visto La racha Bueno, vamos a decir La especialista nueva La colmena Que está muy bien Porque puedes tirar varios Y a ver No es que sea un megacheto De hecho aquí estáis viendo La killcam con la colmena No es que sea hiper megacheto Para campear está bien Al igual que pasa en Black Ops 3 La puedes dejar por el mapa y tal Pero creo que sigue siendo mejor El arco o la guadaña Sinceramente O los pepos Sobre todo el arco, ¿no? Sigue siendo lo top, top Pero bueno No es tan malo como las púas Porque puedes sacar bastantes Bajas con la colmena Así que está bastante bien Además se disimulan bastante bien La puedes colocar en parades y tal Y según pasan Se activa y se la comen Así que está muy bien Y bueno, pues el goleando Ha podido hacer mucho Ha estado complicada la partida Y va un poco lajo uno de ellos Bueno, un poco bastante Como habéis visto Pero bueno Nada, chavales Si me ha gustado el me gusta Favoritos Escribirse para más gente Adiós ¡Gracias!